Buenas noches y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo. Un derbi muy atípico el de este año donde los de Pellegrini no se vieron alentados por las 50.000 gargantas habituales que empujan al equipo en las situaciones más difíciles y presionan al rival en las ocasiones de gol para llevarlos a error. Sin embargo, el grupo formado por no convocados, juveniles, lesionados y staff hicieron esta función llegando incluso a llamar la atención del árbitro que los amonestó verbalmente. El encuentro comenzó muy parejo y aunque ambos equipos tuvieron ocasiones, no fueron lo suficientemente claras. Esto se vio reflejado en el marcador puesto que ambas escuadras se marcharon al descanso con el marcador en cero. No fue una primera parte agresiva tampoco en cuanto a falta en comparación con otros derbis, pero el árbitro sentenció muy pronto a varios jugadores verdiblanco, como en el caso de Miranda, que vio la primera cartulina amarilla en el minuto 21 por una falta a De Jong, o el caso de Víctor Ruiz, que agarró también al mismo De Jong. Las dos ocasiones más claras de esta primera parte vinieron de parte del Betis en las botas de Fekir y Canales. Aunque ninguno de los dos equipos fue dominante en esta primera mitad, se podría decir que los verdiblanco fueron aplastantes en cuanto a posesión y con llegadas más claras a portería. En la segunda parte, los de Lopetegui salieron bastante enchufados y ya realizaron los primeros cambios, introduciendo en el campo a Rakiti y a Enesiri por Oliver Torres y De Jong respectivamente. Pasados apenas tres minutos del inicio de la segunda mitad, el Sevilla nota su primer y único gol del encuentro tras un mal despeje de Mandi, que rebota en Ocampo e intercepta Enesiri en la línea de fondo, a la llegada de Suso, que golpea un balón pegadito al palo. Primera ocasión clara del Sevilla que finalmente acaba en gol. Precisión que los verdiblancos querrían para ellos, puesto que la primera parte se vieron superiores en cuanto a ocasiones. El encuentro dio un giro radical justo tres minutos después del gol del Sevilla, por un penaltipitado de Diego Carlos sobre Loren, que anota, como siempre, Canales. Jugador que hizo un partido impecable echándose al equipo a la espalda y actuando como capitán en la ausencia del veterano Joaquín, que se encontraba fuera por verse afectado con el COVID. El habilidoso Canales engaña al guardameta sevillista y empata al partido. Tras este gol, el cántabro suma cuatro goles en esta campaña. Tuvo ocasión el Betis de ponerse por encima en el marcador a lo largo de la segunda parte, al igual que lo podía haber hecho el Sevilla, puesto que los defensas verdiblancos volvieron a cometer errores imperdonables que en otras ocasiones les han llevado a gol, pero que en esta ocasión Bravo pudo remediar sin demasiadas complicaciones. Los locales también tuvieron ocasiones a balón parado. La más clara, sin duda, un penaltipitado a Fekir en el minuto 73 y tirado por el mismo, que finalmente atajó el portero marroquí sin problema. Este penalti no fue señalado por el colegiado, pero el VAR dio la razón a los verdiblancos en esta ocasión y tras la respectiva revisión en pantalla del Cerro Grande, sentenció penalti a favor de los de Pellegrini. Se acaba el encuentro en el Villamarín con una sensación agridulce tras haberse escapado los dos puntos, pero con un resultado bastante justo en función a lo que se vio reflejado en el campo. El derbi se queda en tablas y tendrá que resolverse en la segunda vuelta. Buenas noches y nos vemos de nuevo el próximo día en el canal de tu equipo. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal!